¿Alguna vez has vetado a alguien? Hoy en día no. En otra época, por ahí cuando era más joven, he tenido algunas broncas. Tampoco fui de vetar, porque si me tenía que pelear, me peleaba. Si tenía que hablar, hablaba. Si las tenía que cruzar, me los cruzaba. O sea, creo que pocas veces... No sé, una vez eché a alguien de un bar... Que no era mi bar, igual era en el bar de unos conocidos. Pero como que se vino ahí a acercar a la mesa y yo conocía una historia de esa persona. Y no sé, le dije que se fuera de alguna forma. Me acuerdo, no sé, me acuerdo de eso. Después, muchas otras cosas... Pues bueno, continuamos. Está bien. No tienes que dar tampoco mucho tiempo.